Estimados estudiantes, hoy trabajaremos el método de Gauss, un método muy útil para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. Recordemos, cuando un sistema de ecuaciones lineales tiene dos incógnitas, gráficamente me representan una recta en el plano. Si el sistema tiene tres incógnitas, pues me va a representar un plano en el espacio y, pues un sistema de ecuaciones lineales, no puede olvidárselos, es simplemente un conjunto de ecuaciones que tiene n incógnitas. Los sistemas de ecuaciones lineales se pueden representar matricialmente. Por ejemplo, tengo aquí un sistema de ecuaciones 2x2 y vamos a utilizar su expresión matricial o su expresión ampliada, cualquiera de las dos. ¿En qué consiste la expresión matricial? Lo único que vamos a hacer es colocar los coeficientes, es decir, los números que acompañan a las variables x y y en nuestro primer paréntesis. En este caso sería 1 y 2. Y para la segunda ecuación sería menos 2 y 1. Como segundo factor, pues vamos a ubicar cada una de las variables, en nuestro caso x,y. Y pues el resultado de hacer esas multiplicaciones, pues sería menos 3 y 1. Y a esto llamaremos expresión matricial. O, si es necesario, nuestra expresión de matriz ampliada sería nuevamente cada uno de esos coeficientes. No vamos a involucrar la variable x,y explícitamente y colocaremos los términos independientes del sistema. El método de Gauss me permite realizar tres operaciones entre filas en una matriz. Primera, puedo multiplicar una fila por un número real, el que yo desee, siempre y cuando sea diferente de cero. En este caso tengo una matriz 4x4 y voy a multiplicar todos los elementos de la fila número 3 que están en verde por el número escalar o número real 2. En este caso lo único que debo hacer es multiplicar ese número escalar por cada uno de esos términos y obtendré una nueva fila 3 o una fila equivalente a. En este caso 2x1 me va a dar 2, 3x2 me da 6 y 2x4 me da 8. La segunda operación que tenemos permitida para realizar es sumar o restar una fila a otra. Es decir, yo puedo sumar la fila 1 con la fila 3 y que sea el resultado para la nueva fila 1. O, como está en el ejemplo, vamos a sumar la fila 1 y la fila 2 y esa será mi nueva fila 2. En este caso 2 más menos 2 me da 0, 1 más 4 me da 5, 3 más menos 1 me da 2 y esa sería mi nueva fila 2. Y nuestra tercera operación que tenemos permitido es intercambiar de lugar dos filas. Es decir, como está en el ejemplo, nuestra fila número 1 va a ser nuestra nueva fila número 4 y la fila 4 pasa a ser la fila 1. En este caso nuestra fila 1 sería 2, 0 y 5 y nuestra fila número 4 estaría determinada por los elementos 2, 1 y 3. Con estas tres operaciones podemos encontrar matrices equivalentes a la matriz inicial dada. Y con ese procedimiento es que vamos a solucionar sistemas de ecuaciones lineales. Vamos a dar solución al siguiente ejemplo utilizando entonces las tres operaciones. Para ello vamos a hacer que todos los elementos que están bajo la diagonal principal sean 0 y los elementos que me quedan en la matriz triangular superior pueden tomar cualquier valor real. Empecemos entonces. Necesito entonces que este elemento que está en la posición 2, 1 se convierta en un 0. Es decir, necesito una matriz equivalente cuyo elemento en esa posición sea 0. Para ello entonces vamos a utilizar la operación F1 por 2 más F2 y obtendremos nuestra fila número 2. ¿Por qué? Vamos a multiplicar 1 por 2 y 2 más menos 2 me va a dar entonces 0. Para ello entonces tomamos toda la fila número 1 y la vamos a multiplicar por 2. En ese caso me va a quedar 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, menos 3 por 2 me da menos 6. Y vamos a sumar entonces la fila número 2, que en este caso es menos 2, 1 y 1. Eso me da por tanto 0. 4 más 1, 4 más 1 es 5, menos 6 más 1, menos 5. En nuestra matriz ampliada entonces conservamos los elementos de la fila número 1 y nuestra fila equivalente entonces es 0, 5 y menos 5. Eso significa que 5y es igual a menos 5, 1x más y es igual a menos 3. Utilizando álgebra básica entonces podemos encontrar el valor de x y y. En nuestro caso y sería igual a menos 1, reemplazamos aquí mi valor de y, me quedaría x menos 2 igual a menos 3, por tanto mi x es igual a menos 1. Eso quiere decir que los valores que dan solución a este sistema de ecuaciones son x igual a menos 1 y y igual a menos 1. Como vimos en videos anteriores podemos hacer uso del programa de GeoGebra, realizar la representación gráfica y verificar que efectivamente el punto de solución para ese sistema de ecuaciones 2x2 es menos 1, menos 1. La importancia de este método es que me permite solucionar sistemas de ecuaciones que tienen múltiples ecuaciones y múltiples variables. Veamos entonces un ejemplo número 2. Aquí tenemos un sistema de ecuaciones 3x3, 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Primer paso entonces vamos a coger los coeficientes de ese sistema de ecuaciones lineales y lo vamos a ubicar en la matriz ampliada. En este caso sería 1, menos 3, 2, menos 3, 5, 6, menos 1, 13, 4, menos 1, 3 y 8. Y recordemos que el objetivo es que esa matriz triangular inferior esté compuesta por ceros y los demás valores pueden tomar cualquier valor real. Empezamos entonces. Aquí vamos a transformar este coeficiente que está en 5 y lo vamos a convertir en un 0. Para ello entonces vamos a tomar la fila número 1, vamos a multiplicar por menos 5 y vamos a sumarla a la fila número 2 para obtener nuestra nueva fila número 2. Tomamos entonces 1 por menos 5 me da menos 5, menos 3 por menos 5 me da 15, 2 por menos 5 me da menos 10, menos 3 por menos 5 me va a dar 15 y lo vamos a sumar con nuestra fila número 2 que sería 5, 6, menos 1 y 13. En este caso nuestra fila sería 0, 21, menos 11 y 28, obteniendo el 0 que necesitábamos. Ahora dentro de esta misma columna vamos a hacer operaciones que permitan que este 4 se convierta en un 0. Vamos entonces ahora utilizar nuestras operaciones para garantizar que este 4 se convierta en un 0. Para ello entonces vamos a multiplicar nuestra fila número 1 por menos 4 y la vamos a sumar a la fila 3 para obtener nuestra nueva fila 3. Para ello entonces tengo 1 por menos 4 me da menos 4, menos 3 por menos 4 me da 12, 2 por menos 4 me da menos 8, menos 3 por menos 4 me da 12 y lo vamos a sumar con los elementos de la fila número 2 que en este caso serían 4, menos 1, 3 y 8. Eso nos da por por tanto 0, 11, menos 5 y 20. Posteriormente pasamos a la columna número 2, es decir que vamos a convertir este 21 en 0, en 1. Para ello entonces vamos a coger todos los elementos que están en la fila número 2 y lo vamos a dividir o multiplicar por 1 sobre 21. Vamos a trabajar ahora con nuestra fila número 2. Para ello vamos a multiplicar los elementos de la fila número 2 por el número 1 veintiunavos. 0 por 1 número 1, 0, 21 por 1 sobre 21 me da 1, menos 11 por 1 sobre 21 me daría menos 11 veintiunavos y 28 por 1 sobre 21 me daría 28 veintiunavos. Con la intención de obtener un 1 y luego poder utilizar nuestra propiedad de sumar filas. Para ello entonces vamos a multiplicar nuestra fila número 2 por menos 11 y sumarla a nuestra fila número 3 para obtener el 0 que estaría ubicado en esta posición. Para ello entonces 0 por menos 11 me daría menos 0, 1 por menos 11 me daría menos 1, menos 11 por menos 11 sobre 121 me daría 121 veintiunavos y 28 por menos 11 sobre 21 me daría entonces menos 308 sobre 21. Y lo vamos a sumar con los elementos de nuestra fila número 3. En este caso 0, 11, menos 5 y 20. Y con ello entonces obtenemos nuestra fila equivalente 0, 0, 16 veintiunavos y 112 sobre 21. Y hemos obtenido entonces 0, y hemos obtenido 0, y hemos obtenido 0, y hemos obtenido 0 en nuestra matriz triangular inferior y solo tendríamos que aplicar álgebra básica para determinar el valor de Z, el valor de Y y el valor de X. En nuestro caso entonces Z nos quedaría como 112 sobre 21 1 dividido 16 veintiunavos, valor que luego reemplazaríamos en nuestra segunda ecuación y luego en la tercera para determinar el valor de X, Y y Z. Utilizando entonces nuestra calculadora vamos a obtener como Z igual a 7. Reemplazamos entonces acá, Y nos va a dar entonces igual a 5 y X en este caso nos va a dar igual a menos 2. Podemos verificar esto utilizando también nuestro programa de GeoGebra en tres dimensiones y verificar que efectivamente los valores de nuestras tres variables son menos 2, 5 y 7. Para resumir, entonces, una fila con elementos no nulos, es decir, cuando no tenemos cero, va a representar siempre un sistema que es compatible y que tiene una única solución. Si una o más filas que hacen parte de nuestra maestriz tienen elementos con cero, excepto el término independiente, me va a representar un sistema que no tiene solución. Y por último, si una o más filas, todos los elementos incluyendo los términos independientes tienen ceros, me van a representar un sistema de ecuaciones lineales que tiene infinitas soluciones. Muchas gracias.